Se acabaron las lágrimas, solas no empezar a andar, no ves tu jaula, hasta la primavera cañada. La rosa seca, ya no sabe perfumar, siéntela se acabaron las lágrimas, solas no empezar a andar. La rosa seca, ya no sabe perfumar, solas no empezar a andar, no ves tu jaula, hasta la primavera cañada. ¿Qué te conviviste? Con las mujeres, esta semana, ahora es de nosotras. La bala de la viola, la bala de la vivas, baila de la machatas, me te empuja a una llave, mira, te capas que la vida se acaba, Cuando tus sueños se acalcen Y la alcha Salta que la alma Cada sal momento se gasta Siempre en el alma En el alma En el alma En la libertad En la libertad En llorar En la novena encima Salta, brilla y baila En la libertad 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 Cuando tus sueños se acalcen Y la alcha Salta, brilla y baila 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 En el alma En el alma En la libertad 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 Se marchan Saltan de la Mataraza Humberto del pasado De todo el alma Esa es la guitarra de mi pareja Saltan de la Mataraza Humberto del pasado Siento el alma El alma El alma A ver cuál viene Yo oye Venir este domingo Al casal Me calladiré Amigos A mí llamó A las tres horas tan lloran Solo para hablar Solo se sentía sola Porque el mar se marchó De vuelta a Buenos Aires De donde acabó Sistió para nadie Donde la moneda El destino Y lo que nos une Ojalá No estoy sola en el hotel Estoy viendo amanecer Hoy viene Un viertante montañas Y le toca la guitarra Y le toca la guitarra Que me dice Me dio un amor Y alguien gritado Canón Aunque no Lo hemos besado Eso lo sé yo Son mis amigos En la calle Pazamos las horas No son mis amigos No encima de todas las cosas Joder, papá, es un directo Bueno, os presento a mi padre Aquí está, asomadito Ya se fue Y Goofy Goofy estaba por aquí Mi perro El Goofy estaba por aquí Pues nada Bueno, pues este es mi padre ¿Vale? Saluda, Paco Pues eso Pues eso Mi padre es ahí Pues nada Ay, os dejo mi gente Tomas falsas Adiós Adiós ¿Qué tal?